¡Suscríbete! Es una niña hermosa, tan tierna y angelical Por ella pierdo el pensamiento y no paro de soñar Me pierdo en su figura y su cuerpo es cultural No puedo ni no quiero de sus manos escapar Y así me enamoré de ti Y así en tu mundo me perdí Música Es una niña hermosa, tan tierna y angelical Por ella pierdo el pensamiento y no paro de soñar Me pierdo en su figura y su cuerpo es cultural No puedo ni no quiero de sus manos escapar Y así me enamoré de ti Y así en tu mundo me perdí Música Es una niña hermosa, tan tierna y angelical Por ella pierdo el pensamiento y no paro de soñar Me pierdo en su figura y su cuerpo es cultural No puedo ni no paro de soñar No puedo ni no quiero de sus manos escapar Y así me enamoré de ti Y así en tu mundo me perdí Y así me enamoré de ti Y así en tu mundo me perdí 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 Música Música